Vaya, vaya. Señores, hablando en serio, ayer tocamos el tema de las AFP y las ARS por enésima vez. Tenemos 15 años tocando este tema, quizá más que nadie en el país, en los espacios donde quiera que hemos estado, el equipo de los expulsados de la vieja casa. Y tocamos el tema de las AFP y lo ignominioso, injusto y degradante que resulta para el trabajador dominicano que después de trabajar 30 años, quizá 360 veces, se vaya a retirar con una miseria que apenas alcance el 22 o el 28 por ciento de su salario. Es como si usted gana 100 pesos durante toda la vida y el día que se retira le pagan 22 o 28 pesos de pensión. Es verdaderamente risible, irrisorio y cruel. Pero el asunto no termina ahí. La gente debe hacer conciencia de que reformaron la ley de seguridad social y dentro de la reforma establecía algo que no sabía. Y es que si usted tenía acumulado un millón de pesos después de 27 años, por ejemplo, y ese dinero se quedó en su cuenta por sus cotizaciones mensuales, medio millón, un millón seiscientos mil pesos. Para devolverle ese dinero a su familia, si usted perece, fallece o se retira por una causa de imposibilidad, para devolverle ese dinero a usted, a su familia, lo que contempló la nueva reforma de la ley era pagárselo de 10 en 10. No todos juntos, como establecía la regulación anterior. Eso es una verdadera burla. Ese es un atropello. Ese es un abuso incalificable de los señores legisladores. Eso es una barbaridad. Miren, lo hemos dicho hace mucho. Tenemos probablemente 10 años todos en el equipo manifestando que de la única manera que se puede transformar la ley de seguridad social y darle un tinte humano y acercarla a la persona, no al mercado ni al interés financiero de manera seca, sino al ser humano. De la única manera es con la participación de la gente de forma cívica y contundente en las calles dominicanas. Cuando decimos eso no es en un tono de agitación ni desborde pasional. No, es una respuesta cívica, contundente, una verdadera manifestación de la gente, porque no es verdad que ese Congreso y los sectores involucrados van a tocar esa ley, a menos que no sea para que les siga beneficiando. Por eso, cuando decimos la fórmula chilena, lo que estamos diciendo es que en Chile se propició una reforma, pero después de la gente luchar incansablemente y congregar más de un millón de personas en las calles de Santiago. No hay que dar más vueltas ni dar más explicaciones. Esta vez sí es verdad. Esta vez sí es cierto, Isidro, que frente a las FP y la ley de seguridad social y su inequidad, solo el pueblo defiende al pueblo. Isidro Labusa. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.